Bueno, y aquí estamos con Mónica Goldsroy. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, sí, gracias a Dios. Todo en orden, todo para yo. Me alegro mucho. Trabajando. Trabajando con cosas lindas, lindos proyectos que pueden ser, bueno, se acerca el Día de la Madre, así que podemos hacerlo tranquilamente como para recalar o si no para fin de año, para adornar una mesa. Uno lo hice como un candelero que también podría llegar a ser un florero. Claro. Y el otro es para guardar botones. ¿Te acordás los botones antiguos? A mí me encantan, de nácar y todo eso. Bueno, hice un frasco especial, un frasco de café cualquiera. En realidad podés usar cualquier frasco y, bueno, lo decore un poco. Perfecto, guarda botones o lo que uno quiera guardar. Lo que uno quiera, por supuesto. Quiera guardar. Traje la idea. Y es transferencia. Es transferencia, sí, hoy hacemos transferencia pero sobre vidrio. Viste que la vinimos haciendo en tela, en madera, hoy sobre vidrio. Perfecto, bárbaro, te escuchamos. Dale. ¿Cómo les va? Bueno, les cuento, como le decía Norma, que vamos a hacer transferencia sobre vidrio. Y entonces vamos a trabajar primero para que esta transferencia yo la pueda realizar con esmalte acrílico. Bueno, ustedes toman el vidrio, en este caso yo trabajé con frascos, pero les traje un vidrio para una superficie plana para poder trabajar mejor. Con el esmalte acrílico al agua, el esmalte acrílico de Eterna, yo voy a trabajar primero sobre el vidrio, ustedes en el vidrio, digamos, lo van a limpiar bien con alcohol para que tome bien la pintura. Una vez que lo limpiaron, lo que van a hacer es, a partir de una esponjita, voy a hacer todo un ponceado para que tome el esmalte sobre el vidrio. Fíjense que estoy trabajando sobre vidrio, que es una superficie difícil de que tome cualquier pintura. Y el esmalte, que tiene las mismas virtudes del esmalte sintético, pero que tiene la virtud principal de que es al agua, toma perfectamente sobre esta superficie. Yo voy a completar toda esta parte, ¿sí? Y voy a dejar que se seque muy bien. Si ustedes quieren, van a dar una segunda mano de esmalte acrílico, pero tienen que esperar unas horas antes de trabajar nuevamente sobre él. Bueno, una vez que completo toda la superficie, como es esmalte al agua, todo lo que ustedes trabajen lo van a limpiar con agua. Ahí pongo mi esponjita. Y fíjense, yo ya traje seca esta parte para poder hacer la transferencia. ¿Y cómo trabajo con la transferencia? Ustedes me han visto que hice transferencias sobre distintas superficies y hoy vamos a hacer sobre vidrio. Una cosa a tener en cuenta, cuando ustedes trabajan con fotocopias que están escritas, siempre tiene que estar en espejos la fotocopia, ¿sí? Muy bien. Entonces, con termolina, la termolina es un barniz de eterna, es un barniz al agua, un barniz para tela. En realidad, la termolina no es específica para esta técnica. Yo la uso para la técnica. Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de una fotocopia, en este caso blanco y negro, voy a rasgar todo el papel alrededor. Esta es la fotocopia que está en el candelero y esta otra que les traje acá es la que está en el frasco. Y como ustedes ven, está todo escrito en espejo, ¿sí? Ustedes tienen que sacar la fotocopia en espejo. Bueno, una vez que rasgaron todo el papel, le voy a dar tres capas de termolina. Primero, en esta fotocopia yo ya di dos capas. Con la tercera, que voy a dar, una capa abundante, fíjense, es también un producto al agua, es un barniz para tela, que puede adherir en cualquier superficie y por eso yo la uso. Porque al ser un barniz para tela, yo lo voy a poder mojar sin problema y voy a poder hacer la transferencia. Entonces, di dos capas, se secó la primera, di otra, se secó la segunda y con esta tercera, que ya está húmeda todavía, voy a aplicar sobre el vidrio al cual le había puesto el esmalte acrílico y que ya estaba seco, ¿sí? Entonces, apoyo la fotocopia y me ayudo de una herramienta que en este caso es una espátula de goma, pero puede ser también una tarjeta. Voy a poner un poquito más de termolina, porque aquí con las luces se seca más rápido y no me adhiere a la superficie. Recuerden que antes de pintar el vidrio tiene que estar bien limpio con alcohol. Ahora sí, apoyo la fotocopia y voy a trabajar con la espátula para que se adhiera. Cuando yo trabajo con la espátula, lo que van a hacer es desplazar el material que está de más, ¿ven? Y van a limpiar cada vez que hacen esto, que pasan la espátula sobre la imagen, van a limpiar bien porque no puedo manchar la fotocopia por detrás con termolina, porque entonces lo que voy a hacer es sellar la pulpa del papel y no voy a poder retirar después el papel. Muy bien, esto así, a mí me gusta dejarlo unas horas. Si es de un día para el otro, mejor. No seamos ansiosas cuando trabajamos. Y acá les traje ya terminado. Ahí se ve cómo está la fotocopia bien pegada. Entonces, ¿qué hago? Ayudándome con agua, voy a hacer fricción sobre el papel, voy a frotar y entonces voy a sacar toda la pulpa de papel. ¿Qué va a pasar? La tinta o el tóner de la fotocopia va a quedar adherida a esa película que yo formé con termolina. Fíjense, ahí voy descubriendo toda la fotocopia. Una cosa a tener en cuenta, muchas veces me escriben diciendo que se les rompe, que no logran la transferencia. Lo que tienen que evitar es mojar demasiado el papel y por ende mojar demasiado la termolina. Si ustedes mojan demasiado la película que hicieron de termolina, lo que van a lograr es que ésta se ablande y se despegue. Entonces, cuando llegan allá que se empieza a ver la tinta de la termolina, entonces lo que hacen es despacito seguir trabajando para liberar la imagen y sacar toda la pulpa de papel que tiene sobre la fotocopia. ¿Se ve? Yo creo que no es necesario. Este es un poquito de paciencia. O sea, recuerden, lo que tienen que tener cuidado es de no mojar demasiado la película que ustedes hicieron de termolina. Por supuesto, yo traje otra parte, otro paso ya adelantado, ¿sí? Bueno, allí está, ¿ven? Van sacando la pulpa y ahí voy liberando la imagen. Una vez que liberaron la imagen, voy al tercer paso en donde dejé la puntilla para mostrarle cómo lo pego. Yo lo que hice fue aplicar termolina y adherir la puntilla, que es lo que tiene en la parte superior el candelero. ¿Sí? Después, todos los adornos que ustedes quieran. Y para proteger todo el trabajo, lo hacemos con goma laca incolora. O sea, protegemos todo y ya lo podemos, o sea, siempre con cuidado, no lo voy a poner en un lavavajilla, pero sí lo puedo lavar suavemente. La puntilla incluida. La puntilla incluida. Todo lo hace con goma laca. Una capa de goma laca y entonces, ¿ves cómo se adhiere bien con la termolina? Sí, totalmente. Bueno, y eso es. Poner la imaginación a trabajar y hacer cosas lindas. Lindísimo con las flositas y todo eso, que queda muy lindo. Un poco de todo. Muy rojo, cómodo. Muy lindo. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Gracias, gracias a todas.